hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo proyecto el proyecto de hoy es te quebraste una pata o un pie bueno tiene que ver con eso o si necesitas apoyo si te lastimaste o lo que sea este y bueno de eso se va a tratar el proyecto de hoy vamos a hacer este bastón los invito a ver el vídeo y vamos a ver qué tal sale y y y y Y ya está. 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 Y ya está.